Buenas tardes a todos. El día de hoy en Bajo Window to the South estoy con un invitado súper especial que nos va a venir a hablar del mundo fascinante de la ópera y aquí en la región. Así que le quiero dar la más cordial bienvenida. Hay varios eventos que no se pueden perder. Ahorita van a ver todos los detalles. Mario Montenegro, otra vez. We got it right. ¿Cómo estás el día de hoy? Cuéntanos. Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación y también por la oportunidad de poder platicar las actividades que tenemos relacionadas con la ópera aquí en nuestra ciudad. Vamos a tener el primer encuentro operístico en la región. Esto es bien importante y es una actividad muy bonita. Se está organizando por parte del CEAR de Playas de Rosarito. Ahí va a ser la sede de Enor, el encuentro operístico de Rosarito. Y vamos a estar trabajando del 27 de este mes de julio al 2 de agosto. Entonces vienen personalidades importantes. Viene la maestra María Katsaraba, que es la directora del estudio de ópera de Bellas Artes. Viene el maestro Andrés Arré, que es coach, pianista y repetidor de Bellas Artes. Vamos a tener también talento local, maestros como la maestra Aiko Yamada, gran pianista nuestra, el maestro Iván Mares. Y yo también voy a participar con algunas conferencias. Entonces vamos a tener actividades muy interesantes, muy variadas para profesionalizar a nuestros artistas, a cantantes líricos y también abiertas al público. Solamente tenemos un evento que va a tener un costo y es un concierto magno con la maestra Katsaraba, que va a ser la protagonista. Vamos a hacer unas selecciones de la ópera tosca de Puccini. Se va a llamar Il Bacho de Tosca, El Beso de Tosca. Y luego terminamos toda esta experiencia del encuentro con la ópera Frente al Mar, el festival de la ópera Frente al Mar, que ya tiene varios años que se realiza. Esto va a ser el día 3 de agosto. Empezamos a las 2 de la tarde y terminamos por ahí en eso a las 11 de la noche. Yo voy a estar conduciendo... Dependiendo cómo se pone. Yo voy a estar conduciendo el festival, así de que a ver cómo me va a estar 12 horas ahí hablando. ¡Mucha suerte, Mario! Pero te ves maravillosa, estoy segura que sí. Bueno, pues muy contentos por el lado del encuentro. Y también pues para compartirte que seguimos con nuestro proyecto de ópera explícita. Este es un proyecto muy bonito que tenemos en el SECUT, en donde invitamos a la gente a ser parte de una experiencia muy relajada, una experiencia muy fresca y sobre todo con información, digamos, adecuada para ir disfrutando los programas que presentamos. Y ahora vamos a hacer el próximo 16 de agosto, el viernes 16 de agosto, vamos a presentar un concierto dedicado a explorar obras de Mozart. Entonces vamos a tener a la soprano Zuly Martínez, al tenor José Luis Villarroel, al barítono Javier Carrillo, acompañados al piano por el maestro Iván Mares y yo voy a estar contando las historias, anécdotas, situaciones que pues de alguna manera enriquezcan y que la gente se sienta atraída hacia el programa que estamos realizando. Y terminaremos nuestra temporada de ópera explícita en octubre, el 24 de octubre, ahora sí con un concierto en la Sala de Espectáculos del SECUT. Guau, ya con todo, bravo, qué bien, qué bien, Marius. Bueno, igual los boletos en taquilla del SECUT, también se pueden comprar online, o estos no están, sí, ¿verdad? Sí, también en la página ahí del SECUT. También en la taquilla que tienen en la página del SECUT también se pueden comprar. Excelente, entonces ya saben, 200 pesos te van a valer toda la pena y apúrense porque vuelan, seguramente, y me da mucho gusto escuchar también esto. Y aquí es donde te podemos encontrar también en redes sociales, que no está de más, ahí por ahí que uno nunca sabe, un mensajito, lo que sea, para preguntar. Sí, pues como Mario Montenegro o si no, con ópera explícita, yo estoy ahí siempre detrás revisando. Excelente, no, Mario, muchísimas gracias de verdad por venir a compartir esa información con todo el público. Todo lo que podamos apoyar, de verdad, para eso. Se los agradezco. Gracias de nuevo. Y vamos a estar pendientes definitivamente para todos estos eventos que vienen y los próximos, claro que sí. Y gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en Baja Windu Chidesao. ¡Gracias!